Bueno, pues el eje central es la no discriminación y la igualdad de trato, que es el contenido del pacto social va destinado a esto, para eliminar de nuestra sociedad cualquier tipo de estigma sobre las personas que padezcan esta enfermedad, perdón, que sean portadores de este virus en general. Y para reforzar esta situación tengo que recordar que está en tramitación en las Cortes Generales una ley que se registró como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que está ya en fase avanzada de tramitación para dirigir a evitar cualquier tipo de discriminación y favorecer la igualdad de trato en todos los ámbitos de la sociedad. Porque cualquier tipo de discriminación supone una violación de los derechos humanos.